Han pasado 18 años desde que se pusiera en marcha el denominado modelo Alcira de gestión público-privada de un departamento de salud. El 1 de abril de 2018 es la fecha establecida para ejecutar la reversión al sistema público del departamento, que atiende a una población actualmente de 256.000 personas. La consellera Carmen Montón ha asegurado que la plantilla de esta área sanitaria aumentará. La plantilla a día 1 de abril comienza con 1.423 trabajadores fijos, con 254 temporales que cesan el 31 de marzo, pero que se reemplazan estos contratos a través de la bolsa y que los llamamientos para esos contratos ya se han ido realizando para que puedan estar activos el mismo 1 de abril y, por último, 310 trabajadores estatutarios. Tenemos la previsión de aumentar plantilla, con la incorporación de 303 nuevos trabajadores para ampliar y llegar al ratio que nosotros consideramos que es idóneo y que se asimila al resto de departamentos de la Comunidad Valenciana. Según el proyecto de decreto del Consejo por el que se regulan los efectos de la extinción del contrato, la Consellería subrogará los contratos de trabajo vigentes en el momento de la reversión, una fórmula que se llevará a pleno mañana viernes para su aprobación. Lo que estamos haciendo es reforzar los servicios, reforzar la primaria y reforzar la plantilla, como le decía, en esos 303 nuevos puestos de trabajo que se van incorporando en los meses que quedan de 2018. En una nota de prensa, el gerente del departamento lamenta que Consellería excluya al equipo gestor de las reuniones que ha mantenido con los profesionales y los mandos intermedios. Un informe encargado por Rivera Salud y remitido a Consellería advierte de las consecuencias asistenciales de la reversión por falta de planificación. Montón insiste en que el 1 de abril no habrá ningún tipo de ruptura ni causa asistencial, ya que se trata de una actuación programada y los profesionales continuarán en sus puestos de trabajo.